...sigue en el sector de Los Vergeles, al norte de Guayaquil, porque allí los comerciantes están reclamando desde hace tiempo que ya, pues, una vez que construyeron el mercado en Los Vergeles, ya los ubiquen allí en el mercado. Nosotros, inclusive, hace cuatro meses ya, casi cinco, casi cinco meses, que estamos en las nuevas emisiones de Telerama Noticias en el matinal, allí enfocamos este problema, nos dijeron que, con las respuestas de que pronto van a darle solución que ya los comerciantes llevan a ingresar al mercado, pero vean ustedes, amigos, todavía no ha ocurrido. Y Walter, justamente, ya salió más temprano desde allí, desde el mercado que sigue vacío, ese mercado en Los Vergeles, y ahora se movilizó con los comerciantes al punto en donde día a día tienen que trabajar en condiciones realmente difíciles. Adelante, Walter, con tu reporte. Gracias, Steven. Oiga, y de antemano, para los que nos siguen también en redes sociales, prepárense a ver el informe que les vamos a enviar, donde vamos a evidenciar que el mercado está vacío de comerciantes, pero que sí sirve de dormitorio para los que andan en la calle. Estén pendientes en nuestras redes sociales, por favor. Bueno, estamos aquí en la calle Carlos Aurelio Rubir Infante, que es la calle tradicional de Vergeles, en donde por años, más de diez años, los comerciantes se han asentado aquí de manera informal, esperando, pues, que les entreguen el mercado. Que como tú muy bien lo decías, Steven, pues, desde que comenzó esta emisión de Telerama Noticias en la mañana, ya por el mes de junio, hemos venido en varias ocasiones, porque ellos como ciudadanos se han contactado con nosotros para darnos a conocer el problema que están viviendo, ya que ese mercado, ellos lo han venido pidiendo desde hace mucho tiempo. Y justamente estamos con la presidenta de la Asociación de Comerciantes. A ustedes les han dicho que ya muy pronto, que ya les van a dar, pero ya usted ya se sentó mejor, porque está cansada de estar esperando. Sentada ya esperando a ver a cuándo se le dé la gana al señor alcalde. Pero no es de esta administración, porque ustedes comenzaron con esto desde la época del abogado Nebock. Empezamos en el año 2013 con el abogado Nebock, él expropió el terreno. La abogada Cintia construyó el mercado. Obviamente quedó con un 95%, esperando que el nuevo alcalde lo termine de construir. Con algunos arreglos pendientes, ¿no? Claro, con un 95%, imagínese, con un 5% de construcción que no estaba. O sea, faltaba la luz y lo que era el arreglo del piso. Pero ya está, pues. Ya está. Entonces le pedimos... ¿El censo también ya quedó? El censo, claro. Obviamente ya el censo ya quedó ya organizado, pero ahora estamos preocupados con lo nuevo, que vino otro censo, que para la Feria Ciudadana, no entiendo cómo es que nos mandan, nos envían un censo a Bergele, si nosotros ya constamos para el mercado de Bergele. Pero usted lo que dice es que, o lo que les comprendo, es que ustedes tienen miedo de que ese censo que se hizo para una Feria Ciudadana, donde obvio constan nuevos comerciantes que han ido llegando, a la larga los termine perjudicando, porque esos nuevos comerciantes sean los que vayan allá. Claro, y que nos dejen afuera nosotros, que hemos luchado por tantos años. Ya imagínense, desde el 2013 son 10 años. 10 años que están esperando una respuesta, Steven, respuesta que no llega. Aquí está con nosotros doña Maritza, quien es justamente una de las personas que por años ha venido junto a todos sus compañeros luchando justamente porque les entreguen un puesto. Ella pues prácticamente ha sostenido y criado a sus hijos aquí con la venta de productos malavitas. Usted me dice pues que empezó con esto cuando esto era tierra y lodo. Así, así empezamos desde que esto era pura tierra, pura tierra. Y hemos estado trabajando aquí en la calle, a sol, a agua, inclusive ahora porque está todo peligroso, saliendo en las madrugadas nosotros. Me dice que ha sido testigo de cómo hay aquí la inseguridad. Así mismo, si todo eso lo tenemos que pasar con tanta inseguridad que se ha visto pues como a mí, gracias a Dios, pues no, pero a otras personas pues sí, 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 se ha visto. Mientras que cómo los van a asaltar y todo eso. Y se viene el fenómeno del niño. Y sáqueme de una inquietud, que esta calle no se inunda también. Esta calle sí, sí, también se ha inundado, sí, también se ha inundado. Entonces, bueno, pues hay otra razón más por la cual ellos ya quieren salir de aquí y sobre todo formalizarse. Ellos dicen, sabemos que tenemos que pagar una mensualidad como en todos los mercados se hace y estamos dispuestos a hacerlo. Entonces, aquí lo que queremos, Steven, es llamar al municipio de la ciudad de Guayaquil para ver si ahora sí ya tenemos una respuesta. Fuimos testigos hace un instante, como muy bien lo mencionaste, de que ya se hicieron los arreglos que estaban pendientes. Bueno, ¿ahora qué falta para que se aperture el mercado? Es lo que quisiéramos tener, una versión oficial por parte del municipio de la ciudad de Guayaquil. Y antes de terminar, Steven, porque aquí esta calle, como ya tú lo sabes, es bastante complicada. Ay, mira, a ver, hay buses, trisimotos, peatones, vehículos particulares y ahora se suma este problema. El semáforo, el semáforo está dañada la luz verde y algunos se han acercado aquí a comentarnos que se han presentado pues ya algunos percances de tránsito, algunos siniestros de tránsito debido a que así nomás no respetan las señales de tránsito. En este sector del norte de la ciudad de Guayaquil, pues mucho menos ahora cuando el semáforo, ya van a ver ustedes en contados minutos, en contados segundos, perdón, cuando se apaga la luz roja, solo funciona la amarilla y la roja, la verde no funciona. Entonces muchos creen que, mira, ahí se quedó apagado. Entonces muchos creen que el semáforo está dañado y se lanzan, no toman las precauciones y ya se han dado varios siniestros de tránsito. Así que valga la oportunidad para hacerle un llamado a nuestros amigos de la ATM que sabemos que siempre están pendientes de nuestros informes para que el departamento de señalética o el de semáforización se haga presente aquí, pero mientras ellos llegan, pues un agente de tránsito está aquí en el sitio para constatar que ahí está, mira, la luz amarilla sí funciona y la roja, pero la verde no. Así que bueno, hemos también con eso cumplido, con nuestros amigos de aquí, de este sector de Vergeles, quienes nos han pedido no solamente a dar a conocer el problema que tienen los comerciantes informales, sino también quienes conducen por este sitio, compañeros.